El juego padre de la serie Resident Evil Conocido en Japón como Biohazard Aquel juego que se llevaba desarrollando desde que Capcom recibió los primeros kits de desarrollo de Playstation Experimentando, a ver que podía salir, tenían que hacer algo grande Tenían que hacer el juego de terror definitivo Fijaos si daba miedo el asunto O sea, un juego que debía de las fuentes de las películas de zombies de George Romero Fijaos si se empeñaron en meterle pavor al tema Que el primer zombie con el que nos encontrábamos Cuenta la leyenda urbana Que ese ojo está digitalizado de un cadáver de verdad Eso se dice desde la propia Capcom Ya que sea verdad o no El caso es que el juego nos metía en una situación muy similar a la de Alone in the Dark Una mansión en 3D Si bien no estaba en 3D en tiempo real Eran escenarios pre-renderizados Personajes poligonales Un entorno que invitaba a la inmersión absoluta Muy poca munición con la que defendernos Y zombies, muchos zombies Muchos mutantes Momentos épicos Como aquel en el que entraban dos perros zombies por la ventana Momentos que nos hacían saltar de miedo Momentos en los que abrir una puerta era algo inquietante Porque no sabíamos que nos íbamos a encontrar detrás O sea, era el terror en estado puro Que viendo de las mejores películas de miedo Se dice Bueno, dicen en Capcom Que el principal referente a la hora de hacer Resident Evil Fue el juego que vimos antes de la NES Sweet Home No tienen la decencia de reconocer que Alone in the Dark Tuvo mucho que ver en el desarrollo de Resident Evil O sea, es un asunto un poco inquietante La saga continúa con Resident Evil 2 Digamos que el miedo se transforma aquí en un poquito más de acción Los números crecen No solo hay más polígonos Más fuente de color Hay más zombies Muchos más zombies Ahora es la ciudad No es la mansión Ya no hay tanto susto Ahora hay, digamos, un ansia de sobrevivir De llegar al final De escaparnos Se establece Más que nunca La coletilla con la que se denominaba el primer Resident Evil Survival Horror Digamos que es una coletilla que a día de hoy Se le aplica a casi todos los juegos de terror Cosa que por otro lado No debe ser así Al fin y al cabo No siempre consiste la cosa en sobrevivir Aún así Resident Evil continúa siendo un survival horror A pesar De que se ha transformado en poco más Que un juego de acción pura y dura Con cierta ambientación Incómoda En pantalla tenemos a Resident Evil 4 Situación que planteaba Yo no sé si para un japonés Es una situación pavorosa Pero bueno La cosa era Coger Al protagonista Y situarlo en un pueblo de Galicia ¡Pla! ¡Qué miedo! O sea escuchaba Digamos que Que en Japón El El Supongo que el equipo de localización Que tendrían De buscar fuentes De información De enterarse un poco De que va la cosa en España Dijeron Bueno vamos a hacer que esos personajes Hablen Español Que digan Palabritas Palabritas En castellano Bueno pues Escuchabas un híbrido Entre Mexicano Mezclado con un montón de tacos O sea ese mítico Detrás de ti imbécil Es muy Muy mítico Tenía su peso Luego te decían de todo Te decían Es que me tienen que censurar Si digo todo lo que decían Los de Resident Evil No pero en fin En definitiva que Resident A día de hoy No es más que un juego de acción Pura y dura Sin ir más lejos Yo no he tenido Ni el más mínimo sobresalto Con el último que ha salido Resident Evil 5 O sea me asusto más con Con Cooking Mama Por ejemplo Que con Resident Evil 5 Pero bueno No quita que sea un gran juego Y ahora Deep Fear Antes quiero citar Que el primer Resident Evil A pesar de que a posteriori Saldría de Playstation Para pisar otras plataformas Se convirtió En un auténtico Abanderado De lo que era La 32 bits de Sony O sea Sony con su Playstation Vendió horrores Gracias a Resident Evil Vendió muchísimo Resident Evil pasó a ser Un juego de Play Entonces Sega Digamos que empezó A desarrollar Un juego Para hacerle la competencia A Resident Evil Tuvieron el fallo De que lo lanzaron tarde Porque la Sega De aquellos entonces Estaba muy mal Por ahí he visto A Sonic Corriendo Espero que no se entere De lo que hablo Pero bueno El matiz Desarrollar un juego Que calcaba Palmo a palmo El desarrollo De Resident Evil Esta vez situado En una estación Submarina Con agua Inundaciones Monstruos Mutantes Salió un buen juego Pero claro Pero claro Salió para una consola En plena decadencia Que no tenía ya Ni Perrimation Saltamos de nuevo A Capcom La desarrolladora De Resident Evil Se vieron Con un bolsillo Que crecía Gracias al miedo Gracias a un desarrollo Que resultó ser Bastante rentable A lo largo De muchas entregas Entonces Nada mejor Que desarrollar Un juego Similar Pero Vamos a ser originales Y cambiamos Los zombies Por dinosaurios Y teníamos Lo mismo Pero con dinosaurios Innovaciones Un escenario Que por primera vez Era en tiempo real Era un juego De este tipo Miento En Japón Salió un juego De terror Que se llamaba Overblood Que si tenía El escenario En tiempo real También Y daba miedo Pero no lo menciono aquí Porque es un juego Muy 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 desconocido Al fin y al cabo No salió De Japón El caso es que Dino Crisis Las pantallas que vemos De la segunda parte La primera entrega Era muy similar A Resident Evil La segunda entrega Ya no asustaba Pasó a ser un juego De acción Pura y dura Y la tercera Mejor ni comentarla Porque después de salir En Capco Dijeron Esto no se continúa Que juego más malo Pero bueno Nos vamos A Silent Hill Ayer nos fuimos También un ratito Y hoy volvemos Silent Hill Fue La réplica De la mítica compañía Japonesa Konami A Resident Evil O sea Es fácil La competencia Saca un juego De terror Que da Pinges beneficios Nosotros tenemos Que hacer lo mismo Pero no No hicieron No tomaron El camino fácil No se ciñeron A hacer un juego De sobrevivir Matando enemigos Inquietantes Y tal Hicieron un programa Que aprovechando La niebla La limitación técnica Que propiciaba La propia consola Para no generar escenarios Se inventaron Una historia Que resultaba ser Terrorífica Sin tener Que ver un enemigo Siquiera A base de sonidos A base de sugerir imágenes Una imagen De la segunda entrega Con las Muy características Enfermeras No se si habéis visto La película De Resident Evil Para aquellos Que no hayan jugado Alguna vez al juego Pero son muy inquietantes Las enfermeras Y La cosa es Que Gracias a Silent Hill Nos encontramos Con una serie Que huye De la acción Pura y dura Si bien Tiene sus momentos Obligados de acción Que recurre A lo psicológico Para imbuirnos miedo Y se torna Especialmente Fuerte En el término Sonoro Gracias a una banda Sonora Impresionante Un enemigo Como Cabeza Pirámide Que pasará la historia Por ser de lo peorcito Pero de lo peor En el sentido De que da miedo De que pone los pelos De punta Cuando aparece Dato curioso El productor El director De Silent Hill Del primer Silent Hill Abandona Konami Ficha por Sony Y se mete en la programación De Forbidden Siren El que era músico De Silent Hill Toma las riendas De la dirección Del juego Y se encarga Desde la segunda entrega Hasta la última Que ha salido Shattered Memories Y ahí se ha quedado la cosa Ahí ha dejado Silent Hill Pero bueno Saltamos a Forbidden Siren Un curioso ejemplar Para Playstation 2 Que consta De dos entregas Y se ciña El terror Japonés Más puro Un terror Que también Y se ha quedado la solución Como si te creen